Un asalto bancario lo llevó a los pies de Jesús ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial Obrará el Espíritu Santo? Hoy conversamos con él, Ibar Ruiz Esto es algo muy raro Y de cometer un acto delictivo en el 2004 Años después entonces Dios lo toca, es así Sí, así es ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el 2004 y qué pasó después? No tenemos mucho tiempo por ese testimonio Hay que escucharlo Primeramente que Dios le bendiga a todos En nombre de Jesús Yo testifico para la gloria del Señor Porque todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad Si yo miraba mucha televisión Y vi un programa de los archivos del FBI Y vi donde un delincuente Asaltaba bancos De la forma que lo hicimos Entonces yo en ese tiempo Yo utilizaba estupefacientes También tenía una mujer Que me dijo que para casarnos Yo tenía que buscar mucho dinero Madre mía Eso pasa Puso rápido Entonces Vi ese programa Y se me prendió el bombillito Porque ese delincuente Ojo a los amantes del dinero fácil Ojo a los amantes del dinero fácil Y del dinero no legal Qué pena Sí, claro que sí Entonces Yo dije Pero mira aquí el dinero Señor Entonces invité A una cuantas personas más Algunos me dijeron que no Pero lo que me dijeron que sí Entonces fuimos y lo hicimos ¿Usted había atracado, robado Antes de ese asalto A esa institución financiera? No, yo era Yo era Yo me crié En colegios privados Era deportista Soy primo hermano de Robinson Cano Incluso yo era mejor que él No me firmaron porque Pelota Me lesioné de una De la rodilla izquierda Entonces Nada Yo tenía Como cuatro Cuatro empleos Tenía una liga de béisbol Trabajaba en Una discoteca En las noches Yo tenía que trabajar Porque tenía que buscar dinero ¿Comprende? Una porque Cuando tú tienes Una pareja Y también consumes Drogas Consumes drogas Y el que consume drogas Siempre está pensando En la próxima Tiene esa en la cabeza Pero está pensando En la siguiente Entonces No hay dinero Exactamente Entonces por eso Hay que buscarlo Claro que sí Desarrolla una estrategia Para conseguir el dinero Para eso Y para cualquier otra necesidad Entonces ahí yo vi La solución A los problemas De mi vida ¿Cómo cae usted En las drogas? Y luego ¿Cómo cae usted En el evangelio Que hoy predica? Yo cae en las drogas Las drogas Y en hacer un acto delictivo De esa magnitud Y asaltar un banco Sí, claro que sí Yo comencé de las drogas Porque un amigo Estaba Polanco Gómez Si no me equivoco No, Polanco Gómez Era coronel Era coronel Se hizo pasar por abogado Era abogado Es así Porque cuando En la persecución Digan esto En la persecución Yo fui donde una bruja Y una bruja me dio Porque estaba con todas las cosas jocuras Todo malo Eso era un palé de vainas jocuras Pero en el infierno Que estaba el dos A que me pusieran un reguardo Claro que sí Porque a mí nada más me faltaba Un reguardo Nada más me faltaba montarme Porque yo visitaba brujos ¿Cómo era eso por allá abajo? Dios mío ¿Cómo era eso por allá abajo? Por lo que me ha dado abogado Abogado, dígalo Vamos a ver Entonces La bruja me dijo Que le pusiera un abogado A mi mamá Porque la policía Arrestó a mi mamá La tenían arrestada También a mi mujer Polanco Gómez Me arrestó Hasta Hasta mis hermanas A mi mujer En ese tiempo Pero para que apareciera usted Sí, claro que sí O sea, eso prácticamente Era como un secuestro también Bueno La pregunta es ¿Cómo usted cae en sí? Pau Chandy Pero que es alón de micrófono No, porque me lo quitaron Quiero saber ¿Cómo usted cae en sí? Cae en conciencia Se arrepiente Bueno Yo tenía un amigo Me preguntaron primero Que cómo caen los vicios De las drogas Yo tenía un amigo El más popular del barrio Porque era universitario Era el más buen mozo Era así como usted Pero bueno No, pero dicen Dicen que yo soy chiquitico No, en los barrios Usted sabe El que tiene el pelo mal Usted sabe Pero había el popi del barrio Él me invitó un día A fumar Y yo fumé Y por ahí se fue Y por ahí María se fue Pero bien Nos queda un minutito Porque esa historia La vamos a escuchar Más ampliamente En énfasis Pero cómo Dios lo toca a usted Que no nos podemos ir Sin ese testimonio Que en un minuto Usted me lo va a relatar Sí Y en diez segundos Quiero decir que Dios bendiga Esa es mi cámara Sí Que Dios bendiga A todos los misioneros Del mundo Porque un ministerio Misionero Fueron a predicar A la cárcel De San Pedro de Macorís Donde yo estaba Y cuando hicieron Cuando hicieron el llamado Yo acepté a Cristo Yo acepté a Cristo Y Acepté a Cristo Como único y suficiente Salvador Y ahora es pastor Sí En quince Tenemos a Polanco Gómez Vamos a ver Julio Adelante General Si busco una posición mejor Pérez Que está aquí No se oye bien Pero vamos a pedir Gracias a Colorvisión Sí Que hoy me dio Estos minutos General Lo tenemos en la línea Vamos Sí Sí Le escucho Ok adelante Aquí tenemos Camilo Quiñones Camilo Quiñones Lo recuerda general Ah Camilo Quiñones Yo creo que es de San Pedro de Macorís Sí Que en el 2004 Participó en un asalto Del Banco de Reserva Y usted era coronel Y fue capturando a la familia Hasta llegar a él Sí Él fue que hizo la negociación La negociación Haciéndose pasar de abogado Abogado Sí El tema El tema de la familia No lo recuerdo bien Pero sí Yo recuerdo Que fue un asalto En Aravacoa León San Bernardo Santiago Y Santiago Era el director central De investigaciones Criminales Y yo a la sazón Era el Subdirector central De investigaciones Bueno Hizo tan buen trabajo Que luego fue Jefe de la policía Gracias a Polanco Gracias Dios te bendiga mucho Dios te bendiga mucho Dios hace transformaciones Como mucha gente no imagina Puedes estar En lo más oscuro En lo más bajo Y si te dejas tocar Dios te toca Y te transforma ¿Puedo decir algo Un minuto? No En diez segundos Sí Yo acepté a Cristo Como único y suficiente Salvador en la cárcel Quiero aconsejarle A todos los que están presos Y a todo el que lo invite a usted A cometer un hecho delictivo Piense en lo que pensará el Señor Segunda de Corintios 10 5 Dice Llevando todo pensamiento cautivo A la obediencia de Cristo Que Dios te bendiga Que Dios bendiga A todos ustedes Bendiciones que compartimos Con usted Iván La bebecita grabando a papá Así nos vamos Dios mediante